Hola chicas, hoy les voy a hablar de un tratamiento natural para la seborrea. Este es un vídeo de información, antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Hay personas que pueden ser alérgicos a algunos ingredientes naturales. La seborrea es una inflamación, crónica de la piel que te produce escamas, y enrojecimiento del cuero cabelludo. Puede conducirte a la caída del cabello, y suele asociarse con la caspa, que se diferencia de la seborrea por ser una infección capilar. Te gustaría saber cómo tratarla naturalmente. Si tienes el cabello graso, seguramente la seborrea no te resultará ajena. Pero, ¿qué es la seborrea? La seborrea no es ni más ni menos, que una secreción natural de las glándulas sebáceas del cuero cabelludo. Sin embargo, la cantidad de seborrea secretada varía de un tipo de cabello a otro. Los cabellos grasos son los más expuestos a esta afección capilar. No obstante, otros factores pueden incidir en el aumento de la seborrea. Entre ellos. Una dieta rica en grasas. Cambios hormonales. Algunos productos para el cuidado del cabello. Determinados medicamentos. Fricciones repetidas. Predisposición genética. Estrés y tensiones de la vida cotidiana. Polución ambiental. ¿Cómo saber si tienes seborrea? Lo notarás fácilmente porque te producirá una hipersecreción, de las glándulas sebáceas del cuero cabelludo. En tal caso, no puedes ignorar que la seborrea constituye uno de los principales factores de la caída del cabello, por lo que urge que hagas algo para detenerla. Seguramente, te preocupará la cuestión estética, pero lejos de lo que podrías suponer, no solo se trata de un problema estético, sino también de una enfermedad dermatológica, que debe recibir el tratamiento apropiado. Por otra parte, es frecuente que se asocie con la caspa, y que se desencadene y empeore con el estrés. En vías de encontrar una solución a este problema, investigaciones científicas han demostrado la efectividad del uso tópico de la miel pura como tratamiento para combatir la dermatitis seborreica, y la caspa. Los pacientes tratados con este remedio natural presentaban pérdida de cabello, picazón, enrojecimiento, escamas e incluso, lesiones del cuero cabelludo. ¿En qué consiste este tratamiento natural contra la seborrea? Simplemente, el tratamiento natural de la seborrea consiste en la aplicación diaria de una mezcla a base de 90% de miel pura y 10% de agua tibia. ¿Cómo se aplica este remedio casero de miel? Aplica a diario, este tópico sobre tu cuero cabelludo. Masajea durante 2 a 3 minutos. Deja actuar aproximadamente 3 horas. A continuación, enjuaga con agua tibia. Continúa el tratamiento a diario, por un lapso de un mes. Transcurrido ese tiempo, hazlo una vez por semana, durante 6 meses. Sin duda, la miel constituye un aliado ideal para combatir todos los síntomas de la seborrea. La picazón, y el enrojecimiento desaparecen casi de inmediato. Las lesiones cicatrizan más rápidamente. Por otra parte, se detiene la pérdida del cabello. Además de este tratamiento natural para combatir la seborrea, puedes tener en cuenta estos consejos para evitar que la seborrea vuelva a aparecer. Elige productos naturales para cabello graso, ya que contienen menos detergentes. Cepilla tu cabello a diario, de preferencia, con un cepillo de cerdas. Usa un enjuague ácido natural, a base de limón o de vinagre. No te estés tocando el pelo todo el tiempo, para evitar la estimulación de las glándulas sebáceas. Chicas si conocen algún remedio natural, por favor no olviden compartirlo en los comentarios. Adiós.